Sí, empezamos la semana, la sexta semana académica de ingeniería mecatrónica, la semana académica de electrónica y la semana académica de eléctrica. Entonces vamos a empezar, inclusive mañana, mañana viernes, empezamos un concurso de robots. Va a ser muy interesante, va a ser una pelea de robots con un... El robot va a pesar hasta 60 kilos de varias categorías y está invitado el Cebetis, la UT, RIM y el Tecnológico. Y la inauguración ya oficial va a ser el día martes, el martes de mecatrónica, de electrónica y de eléctrica. Va a haber visitas aquí en la localidad, va a haber conferencias, va a haber concursos. Va a ser muy interesante porque todos los alumnos de... Los 380 alumnos de mecatrónica nada más son los que van a participar en su semana y aparte los de electrónica y los de eléctrica. El objetivo es que los alumnos empiecen a... Todo el aprendizaje teórico lo lleven a la práctica, inclusive ellos hicieron los robots.